...estimo fine, para quedar atrás de él. Activo el comando por una perra. Activo el comando perru... ...una... ...que onda la banda... ...Marcos, ¿cómo estás Marquitos? ¿todo bien Marquitos? Y ahí de nuevo, perrones... ...a ver quién anda por ahí... ...señor Exit, bienvenido al comando perruno señor... ...Bienvenido al comando perruno perros... ...a los que recién se están conectando... ...¿qué hace Juancito? ¿todo bien bro? El Firifiri, el Firifiri... ...¿cómo estás Firifiri? Bienvenido al comando perruno perros... ...dímelo Goshi... ...Marcos, ¿cómo estás Marcos? ¿todo bien? Ese, ¿qué onda Ese? No Hugo, no se puede porque está... ...con confianza... ...sigue... ...no Hugo, no se puede porque está... ...a tope de Power... ...a tope de Power... ...como el culo de la garganta... ...o sea que te llegue a ver... ...a tope de Power... ...voy a leer comentarios... ...ese Juancito... ...Hola perro, ¿ya se jugó algún versus o qué onda? Arranca, arranca las once perro... ...las once, arranca con todo... ...encendí ahora... ...para informarles... ...como les tiré... ...la onda de que arrancaba... ...las diez, pero bueno... ...se tiraron para atrás dos teams... ...así que arranca las once... ...activo el comando perruno... ...a ver quién anda por ahí... ...por ahí... ...quién anda, quién anda, quién anda, quién anda... ...quién anda, quién anda... ...hola Cami, ¿cómo estás Cami? ...¿todo bien Diego? ...¿qué onda Dieguito? ...activo el comando perruno perro... ...dímelo Zeus... ...¿cómo estás Zeus? ...¿todo bien bro? ...siempre en tu directo dice Juancito... ...buena Juancito... ...activando el comando perruno Juancito... ...buena bro, buena bro... ...¿se escucha bien la música? ...¿me escuchan bien a mí? ...díganme... ...si me copian... ...perfecto... ...invitá soy Capi... ...dice... ...buena perru... ...voy a jugar algunas partidas en clásico... ...para ir ahí calentando un poco... ...para lo que se viene... ...activando el comando perru... ...no sé... ...olvídate perro... ...¿te escucha bien Goji? ...lo estás viendo vos... ...listo... ...a tope... ...a tope... ...de Jumpier... ...bravo... ...me puedo venir a tu clan... ...porfa... ...si perro... ...de Unator... ...ahí les voy a pasar el... ...el link... ...del Discord... ...para que... ...me hablen al Discord... ...a los que quieren entrar al clan del comando perruno... ...estamos reclutando gente... ...estamos reclutando gente... ...estamos reclutando gente para el clan perros... ...Goshy vos puedes pasar el link... ...sí ya le paso... ...dale... ...gracias perro... ...gracias perro... ...voy a jugar... ...un duelo de escuadras... ...un duelo de escuadras... ...¿QUI?! ...¿QUI?! ...me dice que no tengo más... ...a ver... ...ahí voy... ...para... ...papam... ...papam... ...dímelo... ...Maurito... ...¿todo joya Maurito? ...bien... ...de 10... ...de una perro... ...estamos activos... ...el comando perro... ...¿como? ...a todo ritmo... ...a todo ritmo... ...jaja... ...Goshy... ...escribí así... ...te doy el mod... ...dale... ...a ver... ...ahí voy para arriba... ...ahí está... ...ahí está... ...¿qué pasó acá? ...acá hubo algo raro... ...eh... ...eh... ...hola perro... ...¿se juega algún versus? ...eh... ...¿ya se jugó algún versus? ...¿o a qué hora arranca? ...a las 11... ...señor Exi... ...dímelo Exi... ...Maurito... ...¿todo joya? ...¿qué onda? ...sí... ...acá entrando al... ...al juego... ...dale perro... ...te espero... ...¿goshi estás conectado con el juego? ...ah... ...jugamos un duelo de escuadra... ...hasta... ...a las 11 que arranque todo... ...dale... ...me copo... ...te dan ronda... ...dale... ...creo... ...ah... ...sí... 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 Puedo jugar, dice el bro Dale, ahí vamos Estamos, estamos, estamos Estamos ready Estamos ready Estamos activos Vicente, ¿cómo estás? ¿Todo bien, perro? Ahí te despido La invitación Un saludo a ella, a toda la gente Buena, perro De una, go, sí Sí, dale Sí, estoy en línea, eso O sea, estoy en grupo Dale Susurrame ¿Estás en línea? Sí Ahí estoy A ver, invitame, invitame, invitame vos porque no te encuentro, perro A ver Yo perro de bajo uno tengo ¿Sí? ¿Te estormalo vos? No, ese soy yo Sí, está Lo voy a crear en partida Ahí está Ahí está Ahí lo invito a Goshi Ahí lo invito a Goshi A ver, ¿quién era el que iba a entrar? Creo que era A ver, a ver Buena, perro Nos fuimos Vamos, perro Ahí no más Cásico, ¿no? Sí, sí, sí ¿La agarramos, sí, mamá? Sí, está Está Igual 4x4, pero Ahí no Ah, teníamos el 2 de la escuadra Ahora Activo el comando, perro ¿No? Vamos Ya volvió ya De lejos Olvidate, perro Olvidate Está bien Andá Vos con Donato Ay, Dios mío Pam, pam, pam A ver, ¿quién anda? Voy a leer comentarios ¿Cómo estás, Cami? Hola, Ricardo ¿Qué onda, Richard? La área 51 Acá, en el comando perruno Hola, ya dejé el like Dice Nico ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien, bro? Invítame, no sale el link de la escuadra No puse el link de la escuadra Ahora voy a invitar a algunos Para completar Alguien, seguimos Dice, todo tuyo Nos fuimos No, la cago yo No, la caga él Que la cague el otro No, la caga él Agarré, tiene banda un poco Olvidate Nos fuimos, perro Primer partida de la noche Activando con el comando perruno Ah, venimos Vení la escuadra De una De una Mira, usted lo tiene rápido Que yo le doy vuelta con el auto Así no puede salir a donde está Dale, perro No tengo ni para pegarme un tiro yo Chepe, YouTube Activando con el comando perruno Saluditos, perro ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo perruno? ¿Y yo que me alegro? ¿Y yo que me alegro? ¡Oh, casi me subro! A mí casi me matan Creo que era ese Que trató Sí Bueno, sí, dos, tres Queda dos, que sí Bajé, me van a matar Lo está reviviendo Lo está reviviendo Lo está reviviendo Lo está reviviendo Está bien, está bien Mirá al puto este La cara de perro Sí, quedó vivo Uy, están los tres, boludo Los cuatro juntos Sí, estaban los cuatro juntos Vicente solo quedó Vicente, verdad Cuidado, perro Están atrás tuyo Tu espalda Me dejamos el like al bro Buena, perro Buena, perro Poniendo resistencia A ver, responde Con pistola Qué genio Qué crack Mirá, se la vio Se la vio Ah, no, no se la vio O sí No Están re cagados Ahí adentro Me parece Sí, tío Olvidaste, olvidaste Un saludito ahí Para Chepes Activando con el comando Perruno Vamos Vicente Ahí arriba el techo O sea, quedando arriba Mirá, mirá 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 qué posición me tenés Reventando A ver qué sale A ver qué sale A ver qué sale A ver qué sale Os pone resistencia el crack Os pone resistencia Oh, están con arma R Los compas Ese compa Yo está muerto Buena, perro Buena, perro Eso, exacto Exacto Bien, bien, bien Equipándose Equipándose Los que veo que vincen Tienen muchos botiquines Muchos botiquines Sí, está bien Yo uso como 40 Bien Dilan Jiménez ¿Cómo estás, Dilan? Bienvenido al comando Perruno, perro Dicioso que tantos botiquines Yo solamente pude lutear Pude lutear una SCAR Y creo que era una P90 Y nada más Yo una arma chiquita Una M40 Sí Buena, Vicente Con la crack Fue a Choclo Hablé, mirá de plasma Se va a quedar un plasma Pasame tu idea Dice Dilan Ahí te paso el idea Perrito Ahí termina la partida Y te paso el idea Vos podés agregarme Como Chico Perro 1 Tengo que cambiarme el nombre Porque esa letra rara No me favorece Mal, vos Tenía así, normal Tenía, ¿no? Goji No que yo tenía Como Chico Perro 1 No, pero Cambié el nombre Y creo que fue al pedo Y pues así no te pone el área Exacto Tienes que buscar los comandos Sí Manqué en esa, manqué Igual con la idea, ¿va? Sí Creo que le quiere dar con el franco Para mí que sí Lo quiere usar Buenas, perro Reventando Ole, le dijo Ole, le dijo Ahí le va a dar Le va a dar Para el lobby Para el lobby Épico Épico, Vicente Se lleva tres kills En el aire, papá Pum Para casa, le dijo Así me gusta Estivando Con el comando Perro No Mató El otro Mató La escuadra Mató Se quedó Y nos mató A nosotros No, no Se venía Entre los cuatro Ahí te mandé Soli, dale Dile Dile Ahí me fijo Las solicitudes Y te acepto ¿Cómo es tu nombre Enfrey? Decime Porfa Porque tengo Varias solicitudes Y capaz que me confunda Mira Se le va a dar sol Y probó Que llore ¿No? Se pegó en el dedo Tomando mate Como loco No, olvídate Agarrale, agarrale Agarrale Tomatecito Tranqui Que onda Zeus Vamos a jugar Sí, dale Brón Ahí te invito A una próxima MP40 Esa arma Sabes que no me puedo recordar Cómo es que se llama Esa arma nueva Tiene un nombre medio raro Sí Ah, escuchá Escuchá al chico perro junior De allá me grita ¿Cómo se llama, bro? Pistola de plasma Se llama Pistola de plasma Me acaban de allí también Por la cucaracha Dice que es pistola de plasma Sí Comunican acá De central Por la cucaracha Que no se ha botado Un piloto Que es una pistola de plasma Una copeta Un LCD Un LCD Un LCD Un LCD Esa es la técnica, hijo, ¿no? A las 11 arranca el primer versus, el primer versus del Team Dark King contra el Team King of Battle. El segundo Team que va a dar cátedra y va a dar guerra también es el Team de ADN con el Team Tupac. Los Inmira juegan mañana en el grupo 2. Van a jugar esos mañana para el grupo de mañana está Team War versus los Inmiras, el primer versus que van a jugar a las 10. El segundo versus va a ser Team Wood contra Team 14, los borrachos del 14. El tercer Team que va a jugar mañana va a ser el Team MVP contra el Team Ice. Ahí, activando con el comando perruno. Tienes gente derecha. Estaría volando de cosas. El pajarito. Si, a la izquierda, a la izquierda, dame. Buena, crack, buena, crack. Ídolo. Sí, se la bancó, se la bancó como un cajón. Mira el otro volando. Sí. Anda. Reboludeando el loco, se llora, partí al hombro. Mal. El último versus de mañana es Team Branca contra el Team Anima. Anima. Fuerte, fuerte. Todo, todo. Mañana, ahora, ahora en un ratito arrancamos con todo a tope de power, como dice mi amigo. Está en directo, vence también. Sí, sí, está en directo. Está haciendo esa gracia. Está en directo vence, está en directo rojo, está en directo carol, está en directo. Activo el comando perruno. A ver. Vamos a jugar un duelo de escuadra, perro. Cuadra. Dale. Más. Épico. Ahora voy a agarrar a la machuosa, por lo menos. Dice Cami. ¿Cómo está Cami? Pinta duelo de escuadra. Sí, perro. Hola, Alan. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido al comando perruno, Alan. Sí, plana. Llega más, ¿viste? Sí. Ahora agarrar arma, me escondo un cachito como para agarrar un poco. Dilan con una carita feliz al principio y una cruza al final. Perro, dale, Dilan. De una, bro. Ahora cuando entro a solicitudes. Uy, me recolgué encima. Ahora cuando entro a solicitudes, te acepto, bro. Porque tengo varias solicitudes y capaz que no te encuentro. Ya entro, te mando a susurro. Dale, dale. Ese es a Sarmiento. Ese es mío. Quería tirar la patada y no tuve tiempo. Quiero a la mitad. Rimanco, bro. Mándale a repetir. Pam, pam. Uy, esto es esta puta. Buena. Ese, compa. Ya está muerto. A ver, ¿qué tenemos aquí? Cinco. Llevo la USP. Tres, dos, uno. No, fuimos. Ché, Mauro, ¿sabés qué? El chico de Perra Junior se fue en cumple, ¿viste? Estaba en cumpleaños de mi prima. Y bueno, le dieron, ¿viste? ¿Cómo se dice? La bolsita esa del cumpleaños, ¿viste? No, yo no creo que ni te imaginás. Porque yo me... ¡Uh, me rendieron! No, esto está muy fuerte, vos. Pero me la puso en la cara. Eso está muy fuerte. Entraron con todo, ¿eh? Vamos, Goshi. El hombre araña es Goshi, mirá. ¡Uh! Pero ahora sí pasa al hombre araña. A la mierda el hombre araña. Derrotados. El hombre que da llegado. Dale, Seu, dale, Seu. Te esperamos en Discord, perro. Me ha comprado un casco, pues me la da en la cabeza, así que... Por lo bajo, aguanta. Están del otro lado. Ah, re que sí. Derecho. Derecho, derecho, derecho. ¿Rodeamos? ¿O nos abrimos todos? Yo me abro para la izquierda. Tienen la casa camper, están ahí arriba. Sí, lo oí, ya lo oí. Bueno, déjalo ahí. Ahí se enlocho. Fíjate todo. ¡Oh, al piso! Remate, remate, remate. ¡Aguante, corazón, aguante! Muerto, muerto del piso. Muerto, otro, al piso. ¡Reviente, reviente, señor, reviente! ¡Al piso, pa' tu casa! Entra a la casa camper, a ver si hay enemigos acá adentro. Buena, perro, crack, idolo, bestia, mastodonte. Voy a descargar Discord, dale, perro. No, mira cuánto ganamos. ¿Cuánto ganamos, perro? ¿A cuánto? Ah, ¿boca? Uno no. Creo que le ganó 2 a 0 a San Lorenzo. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¡Épico! ¡Épico! Yo no podía ver, boludo, Macri, gato. Esto es enemigo natural, tío. Mi enemigo natural es Macri y Telecentro, que no te deja a ver esa porquería, boludo. ¿Qué tenías que ver, no? Dice, boludo, te cobran para ver el partido, boludo, son re ratas, ¿no? No podés. ¡Oh, oh, oh! Hay dos ahí, bro. ¡Uh, eso que le di, eh! Sí, yo también le di, pero... Me robaron todo, los hijos de remil. Gasté como mil pesos en esas armas. ¡Ah, mo! ¡Ah, qué sé! Aguante, boquita, a ver quién hincha la boca, quién hincha la boca acá, el Comando Perruno, ¿eh? Bien, duro, 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 duro. Activando con el Comando Perruno acá, mi compañero Caster Plager, de acá. ¡Uy! Me agujó, ¿eh? Hermosa. Coñita acá. ¡Épico! Ese, compa, ya está muerto. Bueno, me dio otro sin querer. Bien, 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 derrota. Vamos, 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 subimos, subimos, que vamos dos, uno, ¿eh? Ahora, ahora, ahí está. Estos pibes están muy fuertes. Lo que pasa es que yo me recontrarro el vídeo de comprarme chalecos y esas cosas. Claro, me dan un tiro y ya estoy en el piso, ¿viste? Olvídate. Olvídate. Yo me compro el casco nomás. Paso un azúcar. Allá. Ya, fuck. De otra vez, fuck. ¿Vale? Los otros cuatro que sean amigos, ¿entendés? Que se puedan conectar en un 4 vs 4, pero entre amigos, eso estaría re cheto. Pero, ¿hacéssele una posición a poner, eh, 4 vs 4? Lo que tienen que, no lo ponen, ¿sabés por qué? Porque para eso están las salas, por eso. Sí. Si no, ya las salas no tendrían sentido, ¿entendés? Sí, igual te deberían poner más salas todavía. Exacto. Al menos 10 salas cada una. Me están robando con las salas, vos. Sí, de verdad. No, no encuentro en ningún lado, loco. No pienso salir para aquel lado. Eso ya es. Pues si vos ponés, qué sé yo, 5 salas... Están acá, los tengo, los tengo, los tengo, los tengo, los tengo, están en la entrada. Vamos a cara de perro. Atrás. Yo no salto más, no salto más, no salto más. Ahí va a entrar uno, Goyi, fíjate. Buena, crack, ídolo. Queda uno. Creo que queda uno. Ahora nomás, a ver si a los tres me muero, ¿no? Ah, debe estar acá, debe estar acá, muerto, vení. Ahí, ahí, mira. ¿Cuánto otro más? Listo. Bueno, ya que estoy, que lo quede todo, ya que todo. Falta amaro. Camarero, desencamarónamelo. A la mierda. ¿Para qué carajo quería mina? Compraba mina el tipo, ¿no? Compre mina, boludo. La voy a colocar, por la duda. Si mata uno con mina, se van a querer morir. Y ahora van a ver. Re que no van a ni bajar, ni van a ni subir. Están cagados, están cagados. Vamos, vamos, que están re cagados. Son más camper que yo, boludo. ¿Dónde están? Difícil encima, eh. Son más camper. No, 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 no. Salió, salió, salió. Salió porque está Vicente. Vean, me ponen para él. Tiene, anda. ¿Qué onda, Saiko? ¿Qué onda, Saiko? Todo bien. Todo escucha, perro, ¿o? Estamos en directo, jugando duelo de escuadra. ¿No se me da vuelta? No. ¿Todo bien, po? Sí, me tiro con... Me tiramos más tierta. Ahí, en un ratito arrancamos, eh. A tope. ¿Qué onda, perro? Sí, porque lo estamos juntando. A ver, para, perro, eh. Vamos a hablar con... Con Saiko, eh, que dice. ¿Qué onda, perro? Todo tranqui, todo tranqui. Estamos acá en directo. En cuanto... En cuanto esté todo, pasase... El ID, todo eso, y... Entramos de una. No caeré. ¡Uh! Está arriba, perros. ¡Ah, lo mataron a todo! Recién me doy cuenta. Sí. Yo me tiré con por tierra, a ver si voy a hacer algo, pero no. Me hice el muerto, pero me mató a mi madre. Mirá. Mirá, ahora lo mato con mini y se van a querer morir, ¿verdad? No me río si te lo llegas a matar con mini, a ver. No me río. se ríe encima se caga de risa que hijo de mil como estas emi me dejaste de estar en la llamada de discord esta privada la llamada de discord perrito ahora arranca el torneo asi que estamos en la sala de voz privada termina el torneo y si nos conectamos todos en el general o en el canal de voz en vivo buena goshi con ese spam che no tengo ah cierto que es de pistolita yo ya queria comprar un mp40 ya todo viste che me siento re muerto uuuh como pega ese chabon que arma tiene uy ah viste que se podia comprar otra arma yo compre una pistolita nomas soy re crack boludo soy re crack yo la verdad te digo que estoy para maestro te digo 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 ya ufff ah mira ya terminó de avanzar ah mira po te digo te digo te digo dale perro no la adicto por el cago que esta en directo de una sabes por donde la podes pasar? por coso por eehh por privado de discord perro no no se como esta si no se maneja un efecto lo que pasa es que estoy streameando en el whatsapp por eso a ver con el celu digo ya que nadie conmigo no eehh para ahi te mando un mensaje por ahi si no como es? para 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 agregame a la cuenta en la que estoy usando las salas y te invito a ahi dale decime dictame el id y te dicto la id ya ya a la bancada estoy entrando dale de una alta escuadra armamos eh escuadra la escuadra de la muerte nos hicieron pelota en todos lados si nos morimos en todos lados que onda kevin? como esta kevin? todo bien bro? espera que voy a agregarlo aca a psycho dale es la punta de mi amigo 22 dale 22 197 22 197 97 6 41 5 gabo si límite de su suicidio alcanzado para que borra una a ver le voy a borrar a goshi que maldito se mamo se mamo se mamo se mamo se mamo se mamo avisame cuando mande y te acepto ya dictamelo de nuevo porfa perro ahi borre gente dale 22 197 si 64 64 15 solicitud de enviada joya te acepte vamos a lanzarla ya dale de una entramos dale ahi te invito maurito maurito ahi te invito a goshi dale saludo a tope de power Emanuel Basan que onda Emanuel todo bien perro bienvenido al comando perruno que onda santi como contas iba a decir cualquiera que contas santi todo bien pasa que tomate me hicieron efecto jajaja jajaja que le pusiste jajaja café le puse buena jajaja jajaja ahi estamos ahi estamos arranco lo que tenia que arrancar ahora arranco lo que tenia que arrancar ahi vamos ahi vamos espectador a placer de una vale y ahi va el otro activo el comando perruno jajaja 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 bueno al fin salas wey voy a tranquila hermosa jajaja jajaja voy a poner música para ir mandandole onda a esto jajaja 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 jaja jajaja anda re extraño jajaja jajaja lo que pasa que ahora como en youtube anda el comando perro no dando vuelta entonces esta vamos quien era jajaja 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 Vamos con el primer versus de la noche El primer versus de la noche Perros Entra En los asientos En el asiento 1 Entra The Car King El team The Car King Y en el asiento 2 Va King of Battle Al toque Perfecto ¿Cómo es? ¿Y después quién quedó? ¿Adena y topar? Adena y a topar Sí Dark Knight va de blanco Al toque Dark Knight va del lado derecho de la E Y bueno De la V que va Sí, de una Ahí nosotros Ahí nosotros vamos al canal de texto Mauro y lo leemos ahí Sí, sí Ahí estoy Es el Los primeros dos Olvidate Sí, sí Ya lo vi Blanco y negro DKR Perfecto Listo No tengo problema Es que juega a las 11 Exacto Exacto DKR va de blanco Cod va de negro División de mapa Perfecto DKR derecho Cod izquierdo Exacto Mar central lado derecho Perfecto Activo el comando perruno Vamos a A darle candelas a mi nena Ah, ¿por qué decías? Ponemos música Sí, sí, sí Por favor Nada personal Pero ponemos música Pero no cantes Qué buenos amigos que tengo Dejá de cantar ¿Cómo estás, Paula? ¿Todo bien? Paola Daisy Activo el comando perruno Perruno 5 4 3 2 1 A tope Van entrando De apokirri De una perru Reglas del torneo No vale minas No vale cegadoras Tampoco vale M79 Ni que tampoco vale auto Digamos que Si no vale auto para transportarse Tampoco va a valer Esta cosa que se llama Que era como Que se llamaba Este Este que es para volar ¿Cómo se llama, bro? ¿Vale el planeador? Listo Me siento re planeado Ahora Activo el comando perruno Activo el comando perruno Se van metiendo Ahí lo tenemos a Capton En la cabina 1 Lo tenemos a Capton A Poloto Darko Y Blue En la cabina 3 Lo tenemos a Renzo Darkin Pololo Y Fer Activando con el comando perruno Nos fuimos A tope Yo voy por los coves De una perru Son mi fab Son mi fab Los coves Voy por los dark A todo ritmo A todo ritmo A todo ritmo Ahí está el hombre A todo ritmo Lo tengo En En el En el team 1 Lo tengo A los dark Son Capton Fer Darko Y Blue Buenas perros Mandale música Chico perro No cantes Cantar re malo Buena perro Hola Mel Vamos racha Activo el comando perruno ¿Qué haces Petro? ¿Todo bien bro? Suerte para los teams Y a darle con todo perros Vamos vamos Estoy en el team 1 Que ya se lanzaron Van a tomar posición Vamos al team 2 El team 2 ¿En qué anda perro? Buena perro Tenemos al Chelo Al Isaac A Balak A Tumba Tumba lata Buena perro Me gusta Vamos al team 3 El team 3 Lo tenemos a Lo tenemos a Renzo Darkin Poroto Y Pololo Activando con el comando perruno Voy a ir dejándole los likes A sus Respectivos participantes De este torneo Perros Vamos Copa Paz Yeremia Buena Yeremia Bienvenido al comando perro Van tomando posición El team 4 Tenemos parcido Por todo el mapa El team 4 Activando con el comando perro Vamos al team 4 A ver que anda haciendo Buena perros Equipándose Con de todo Si Están por todo el mapa Los muchachos Me dicen Hila Era Ese Me dicen Kira Estoy ahí Estoy ahí Le voy a dejar su like Vamos a ir dejándole sus likes Se ve Un Racha Y Uf 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 Muy bien Están por todos lados Están en el Eterio Dejarle slide a los bro Ahí Activando con el comando perro Vamos a ir relatando las armas que tiene cada uno Cada integrante de este torneo Vamos por Empezando por el team 1 Maurito ¿Qué te parece? Dale Equipándose con todo Buena perro El segundo ¿Qué lleva un M14? M14 MP40 Bien ahí Bien ahí Fer Bien ahí Fer Bien ahí Fer Equipándose con todo Heroico el crack Heroico el crack Bien Vamos a Dark Darko 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 Perdón Darko Darko ahí Epico Me gusta ese loot Me gusta ese loot Es el loot Es el que Casi Casi Siempre uso yo ese loot MP40 Y M41 Bien potente Bien potente Vas al blue Maurito Dale vamos con blue A ver blue que tenemos a la espalda Tenemos una scar Parece sed Y una 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 UMP Buena perro Si 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 No me ha dado cuenta por la skin Perdón Pero bien Dame Bien eh Epico Epico ese loot Epico ese loot Vamos a ir pasando Al team 2 Lo tenemos a Chelo A ver Chelo con que anda Chelo Anda con su MP40 Y sus famas ahí Con su curativa Como todo un crack Sabiendo que con la curativa Puede curar a sus compañeros Este es el dock De la squad Ustedes lo saben eh Jeje El dock de la squad Muy bien Vamos a Isaac Perro A ver que está Isaac Me gusta Me gusta Isaac Me gusta Isaac Con una 10 Con una 10 14 Y una Bueno Isaac ahí Activando con el comando Perro no Y su machete Creo que este chico Este chico Es Jason 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 ¿Qué? La mochila de machete Le da el toque al chico Eh mal mal Le da el flow Le da el flow Epico Vamos a Vamos a Balak ¿Me seguís Goshi? Balak Seguís Goshi Vamos a Balak En el team 2 Balak tiene un carro Una copeta Y un machete Buena perro Buena perro Activando con el comando Perro no Del clan No Vamos a dejarle like Al perro Buena bro Buena bro Capo Genio Me gusta tu mochila Genio crack No Le cortó la cabeza a un oso Con el machete Este tipo está loco Este anasolo Este anasolo Capo Mateo ¿Cómo estás? Mateo Bienvenido al comando Perro no Perro Hola Laura Hola Nacho ¿Cómo estás Nacho? ¿Todo bien? Vamos al tumba lata ¿Qué tiene el tumba lata? Vamos a ver ¿Qué tiene el tumba lata? Tiene la La MP40 Tiene una curativa Y la M60 Crack ídolo Dejamos el like al perro Vienen fuerte ese Vienen fuerte Están tomando zonas ya Van tomando zonas Vamos al team 3 A ver qué anda haciendo El team 3 Vamos con el team 3 Estoy en Renzo Alto peinado Crack Este fue al peluquero Antes de venir acá Este fue al peluquero Tiene un Tremendo peinado El perro Diamante 2 Genio crack Le voy a dejar su like Ahí va Con su Scar Y su Spad 12 Activando ahí Se eliminó Se eliminó Por otro Se eliminó Por otro Porque no está vestido De forma Ah bueno Por otro Por otro Buena por otro Buena por otro El por otro Cubero Vamos a Pololo Pololo Crack Ídolo Master No faltó Darky Vamos a Darky A ver Darky 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 Amigazo Crack Parece Parece Que parece El de C.C. Crack Bueno perro Lo tenemos a Darky Con su M.1014 Y su Scar Dando cara Y equipándose Con todo Recogiendo balas Diamante 3 El crack Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Esa katana Reluciente Creo que tiene sangre Ya habrá matado a alguien Creo que no Debe estar la de hace rato Debe estar la de hace rato Oigan Carla Mora ¿Cómo estás? Carla Me dejás de estar en el clan Hola chico perro ¿Todo bien? ¿Cómo estás Agus? ¿Cómo estás Agus? ¿Todo bien? Vamos a Pololo A ver ¿Qué onda Pololo? ¿Qué onda? Pololeando Debe andar Que grande Pololo ¿Qué tenemos Pololo? A ver ¿Qué tenemos Pololo? Una Scar Y una 1014 Bastante igualado Bastante igualado Los loot De los chicos Ahí Bastante interesante Eso Vamos al Team 4 Al Team 4 De los Cops Vamos a ir pisando El Team de los Cops ¿Qué andan? Me dicen Kira Anda Con su M1014 Perdón Con su M41 Y su MP40 Curativo y sartenazo Para el que venga Curativa Esa curativa es clave Esa curativa es clave Cuando estás en guerra Vos decís ¡Ah! Mi compa lo están hiriendo Mi compa lo están hiriendo Y mi compa lo están hiriendo Y no Porque lo curás Con la curativa de una Vamos a Xenux Vamos a dejarle su layer Bro Xenux A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos con él? Este muchacho Lleva una Xcari Una Xp40 Bien Y curativa Xcari Una Xp40 Y curativa Buena Perro Hay varios doctores En este Team Si lo usan bien Tienen ventaja acá Bien, 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 bien Ya están tomando zona Los perros Se juntan Se juntan a la altura De grupo 4 Muy bien Bien, 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 bien Seguimos con Racha Que anda repartiendo balas Que anda repartiendo balas ahí Tomando zona Tomando zona Un M4 con una Una mina por 4 Me parece Genial Genial Si ganan la altura Va bien Va bien Con su M4-1 Su Mp40 Su Mp40 Bien, bien Si se posicionan Más bien esto Tiene gente adelante Me parece O son Voy a ir al Team 1 Al Team 1 de los Dark Que están ahí Ya se están equipando Están tomando zona Saben que se le viene la noche También como se le viene la noche A los Cops Tomando zona también Los Cops están agarrando Bastante bien la zona A los Darks no están Y bueno, papá Yo voy por los Cops No sé Fijate vos Cambiaba, ¿no? Cambiaba, ¿no? Caster, invitado Placer Olvídate, Caster Ya me lo cagaste Hola, Ana ¿Cómo estás, Ana? Bienvenido al Comando Perrú, ¿no? A quienes escuchan Chico Perro Gamer Compañero Caster Play de Carp Ahí en la descripción Tienen el link de su canal Al bro Pueden ir a dejarle su follow Pueden ir a seguirlo Placer 0 de Carp Aquí presente Activando con el Comando Perrú Buena, buena, buena Chelo, a ver Chelo Bueno, qué crack Vamos a subir Van a buscar altura Apareciendo, muchacho Exacto Yo estaba en el clan Pero me sacaron Dice Carla Mora ¿Clan de quién, Carlita? ¿En cuál clan estabas? Decime, decime Cuéntame, cuéntame Cuéntame ¿Qué anda haciendo el Team 3, Goshi? Por favor Voy, voy Parapam, 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 pam El Team 3 parece que está recordado Porque tiene 3, por ahora Se retiró por Otto Se retiró por Otto Por no tener la indumentaria adecuada Para participar en el torneo Así que se quedó el Team 3 Con 3 3 participantes Vamos con todo El Team 4, a ver ¿Qué hace? El Team 4 equipado Como loco, eh Equipado como loco Sí En el comando Perrú No dice Carla Mora Hablame al Discord, Carlita Chico Perro Después jugamos Sí, Perro Termina el torneito Y arrancamos a jugar Ahí, un par de Algunas partiditas Con el comando Perrú Por defecto, Gams ¿Cómo estás, bro? Bienvenido al comando Perrú Buena, buena, buena Tomando posiciones Tomando posiciones en lo alto Mira, muy bien Buena, perro Estoy en el Team 1 Lo estoy expectando del Team 1 A Captain Lo tengo a Fer A Darko Y a Blue Ahí Activando los perros Todos de blanco, eh Todos de blanco Bienvenido al Team 1 Ahí, escondido, eh Bien, bien, bien Esperando zona Esperando zona ¿Sabes qué pasa, perro? Le vamos a ganar, eh Van a ver Van a ver Que mi team Anda por la tierra Ya van a ver La que se le viene, perro Van a ver La que se le viene Vamos al Team 2 A los Cups Lo tengo a Chelo Isaac Balak Tumba Creo que ya saben Dónde están sus enemigos Creo que ya saben, eh Sí, sí Sí, Cups Chelo lo está mirando Chelo lo está mirando Te talagramos el corazón Dice Cups Mi buen amigo Este versus Volveremos a estar contigo Eh Jeremia Buena, perro Esta hinchada Que te quiere ver, campeón Buena, bro Buena, bro A ver que sale Me gusta Chelo Chelo lo está vigilando Bastante, eh Chelo está Está ahí Está Consciente de lo que está haciendo Saben Saben Dónde están sus enemigos Saben que la zona Se está cerrando Saben que no puede haber Ni un error Saben que tienen que Darle cara a esto Para ver Quién se queda Con el primer versus Del torneo, perros Muy bien, muy bien 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 Chelo Voy a pasar Exactamente Que está Acompañándolo Se juntó El Team Cup Acá El grupo 3 Con el grupo 2 Con el grupo 4 Buena perro Si, estamos todos juntos Ya los cove Se viene con todo Se viene con todo Voy al Team 4 El 4 está con el 2 Están todos juntos El 4 está con el 2 Están ahí los perros Si, si, si Me dicen Kira Cenux Racha Fenix Que se pura Que se pura Que se pura A ver Para quien le queda la zona A ver Para quien le queda la zona A ver Para quien le queda la zona Para donde queda Uuuu Duro 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 Fierro 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 Tengo los Dark Que saben Cómo moverse En el Terreno Van Posicionándose Pensando cómo Lograr Llegar a la zona segura Esto sí Esto sí Esto sí Se va a poner bueno Esto sí Se va a poner bueno Pablito ¿Qué onda los pibes? ¿Qué onda Pablito? ¿Cómo estás Pablito? Bienvenido al comando Perruno Perro ¿Eres en el Discord Chico Perro? ¿Chico Perro Gamer? Sí, soy Chico Perro Gamer En el Discord Carla Activo el comando Perruno A ver Estoy en el Team 1 Bueno Importante Buenos jugadores Tenemos Buenos jugadores Buenos jugadores Sí Sí De ambas bandas Exacto Se posicionan muy bien Captura Suena muy bien Bien Me está gustando Me está gustando Esto va a ser épico Va a ser épico Sí El enfrentamiento Es terrible Mira Allá se empiezan a encontrar Lo tenemos ahí Team 2 Team 2 Team 2 Repartiendo balas Ya Repartiendo balas Dando cara A ver A ver Quien se queda Con este Primer versus Del torneo Al piso Captain Al piso Al piso Al piso Al piso El Team Buena perro Buena perro Buena perro Buena perro Poniendo pared Glo Curando a su compañero El Blue Curando a su compañero El Blue Respondiendo Respondiendo Dando cara Está al piso Detiene al piso Tumbado 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 Racha Al piso También racha Está en el piso En el piso En el piso Darky curándose Como loco Curándose como loco Cayó Cayó Recha Cayó Recha Polo lo mató Me dicen Kira Renzo mató Isaac Polo lo mató Buena perrones Se descontroló Todo Vamos a ver Cómo se define esto El Team 1 El Team 1 De los Dark Están los 4 con vida El Team 2 Quedan 3 Y el otro Quedan 4 Del Team 3 Quedan 3 Y el 4 1 De una perro Reparten bala Con todo Reparten bala Con todo Están tomando zona Los chicos Dark al piso Al piso Dark Llegan sus compañeros A revivirlo Como todos Unos cracks Pero siguen avanzando Lo dejan que se muera Siguen avanzando Porque saben que la zona Se cierre No tienen tiempo Tienen que definir esta Sala Quedó en el piso Quedó en el piso Renzo Ahí va Poloro A curarlo con todo Buena Darko Rematando Como todo Un crack Granada Que viene Granada Que va Granada Que viene Granada Que va Darko Darko Se acerca Se acerca El chelo Va repartiendo Y va Y va Pan Pum Pan Esa MP40 No reventaba Pero si Pero no Buena Perros Los DKR Activando con el comando Perruno Se llevan el primer Versus de la noche Muy bien Muy bien Arrasando DKR Ahí Muy bien Perros Los dos equipos Muy bien El grupo Muy bien Estatísticamente Bien Bien Dando cara Ahí Dando cara Bien Tomaron bien Posición Todo Bien Seguieron Pero con todo Se mataron Se mataron Uno al otro Y se quedaron Bien Poloro Los cagó El tío Por la duda Por la duda Que no lo maten Viste Dale Voy a Dante Que me dé Dijo Buena Perros Tenemos a Renzo Renzo Que se llevó Cuatro kills El team Uno Se llevó Cuatro kills Renzo Duque cero Bien Perros Bien Perros Bien Perros El segundo El segundo Team Que quedó Se llevó Una kill Cada uno Ahí Capi Y Tarco Buena Perros Ahí Activando Con el comando Perruno A tope De power Bueno Muy bien La verdad La verdad Que no sé Pero Seguieron Con todo Con todo No le quedó Bien la posición No le quedó Bien la posición De la zona segura A los chicos Pero Subieron Posicionarse Subieron Posicionarse La verdad Que Épico 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 Epicardo Merecido Merecido La verdad Merecida Victoria Merecida Merecida Victoria Se quedaron Cien algunos Compañeros Se retiró Uno Se retiró Uno Por la vestimenta Porque no 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 pudo O creo que no tenía La vestimenta Adecuada Para jugar Pero bueno Vieron Sí Dieron cara Y supieron Llevarse El Primer versus Del torneo Al hombro Pa casa Perro Felicitaciones A DKR Por esa victoria Muy bien Muy bien La verdad Muy bien Muy bien Ambos equipos Me gustaron Los dos Felicitaciones También para los chicos De King of Battle Activando Con el comando Perruno Mi chico De cobre Esta vez no fue Pero Mi corazón Me hace con ustedes Activo el comando Perruno Alta partida Alta partida Mateo Olvidate bro Hablamos En general de voz Dale Dale Termina el juego Y hablamos De una Activo el comando Perruno Ahora se viene El próximo versus El próximo versus Va a ser De El próximo versus Se viene El team ADN Contra el team De Tupac Esto se va Poner bueno 8 minutitos 8 minutitos Esto se va Poner bueno Dale perro Negura Dale Mateo Mateo Es Atento con eso Que se pudra Que se pudra Ahí le voy a pasar El link De mi compañero Caster Maurito De Placher Para que vayan A dejarse su follow Ahí al canal De Twitch Que tiene el compa Vayan a seguirlo Perro Vayan a darle cariño De parte del comando Perruno Amigo de la familia No te escuché Perro Se escuchó cortado Me parece Si Ahí estamos Ahí te invité bro A ver perro Hola Que se escucha Medio entrecortado Hola Ahora si Pues no salió nada En el audio De una perro De una Lo que pasa es que estoy comiendo Ah nada Que ve Tengo un alfajor acá Pero no lo quiero comer Porque si no Me va a dar Hambre perruna Y no da Hambre perruna No da Activo el comando perruno Ahí De una Dale 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 Vamos con la Segundo El segundo Versus De la noche El segundo Versus De la noche Y último Mañana va a haber Más versus Todavía Activando Con el comando Perruno Segundo Y último De la noche ADN Versus TPC Exacto No hay contra No hay contra No hay contra No hay contra bro Esto es un torneo Es torneo Sala privada Che le escucho cortado Perro Soy yo Soy bro Vos no me coges No es porque No me acerco al celu Por eso Avísale Porque es capaz Se escucha así Vos estás viendo En directo Estoy acá Perro A ver A ver Ahora Activo el comando Perruno Hola Parece que se escucha Está bien Pero Hola Acá se escucha mal Ah Sí Ahora sí Ahora sí Se te escucha Te lo juro Sí Lo que pasa Que no se escuchaba bien Porque tenía El altavoz Prendido Por eso Sí De buena perro Tenemos a los chicos De ¿Qué bro? Tupac vs ADN Acá se va a quemar todo Acá me parece Que va a haber fuego Acá va a haber fuego Un camino Sí Sí Son buenos Pero quiero ver Quiero escuchar A ver A ver Pues yo acabo De perder recién Pero Mi corazón Sí con los copos Hasta el final Vamos a seguir adelante Con ellos Yo estoy con los Tupac Perro Estoy con los Tupac A tope de power Comenten Comenten en el chat Tupac Tupac Hashtag Tupac Tupac Hashtag Tupac Vamos por todos Vamos por todos Perros Ya entraron los chicos De Tupac Vamos con Córdoba Jonah Nairobi Manatini Chris Código Estepe Y Angel Y Angel Ahí va entrando Los otros chicos Hola chicos perro ¿Cómo estás Daniel? ¿Todo bien? ¿Puedo entrar en el torneo? No se puede Bro Ese compa No está muerto No más que no Le han avisado Dale perro Bolvé ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí Sí Le está contestando A la cachorra Muy bien ¿Qué onda Mateo? ¿Todo bien bro? Vamos Tupac Ahí activando Con el comando perro No ¿Qué haces? Código ¿Todo bien perro? Ahí yo estoy por Tupac Placer No sé qué opinás vos Yo voy por los de Tupac Mirá Mirá como me primería Yo voy por el lado de Tupac Ya está Acá se quema todo Yo voy con los chicos de ADN Vamos a morir Van a quedar cuerpo a tierra ¿Sabés qué? Los chicos de Tupac Ustedes van a tener que hacerse un ADN Para reconocerse No, no Vamos con ADN a morir Cáceres Tóxico ¿Cómo estás? Tóxico Bienvenido al comando perro No bro Mateo Costa Ganás ADN Ahí activando Con el comando perro Saludos para los chicos de ADN Y los chicos de Tupac Que están en el directo Muy bien Saludos Saludos chicos Lo tenemos A ver dónde van a caer los ADN Los ADN van a ir de negro Los ADN van a ir de negro De lado derecho Exacto 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 Y los Tupac Van a ir de blanco Sí Del lado izquierdo Muy bien Del lado izquierdo Perro Olvídate Diego ¿Cómo estás? Bienvenido Dieguito Al comando perro No perro Bueno voy a poner Ahí que dice Tóxico Soy el que se llama Este pete Buena perro Buena perro Ese nombre Muteado Muteado Ese compa Ya está muerto No más no Le han avisado Voy a poner una música Mejorcita Ahora cuando arranca esto Estamos esperando Lo tenemos a los chicos De ADN ¿Qué se llaman? ¿Plasher? ¿Cómo se llaman perro? Todavía no tenemos Todavía no tenemos Falta que termine El grupo uno Exacto Pero por ahora Tenemos a Jean A Yona En el grupo uno Y en el tres Tenemos a Mateo Agus Aby y Nela Buena perro Buena perro Ahí Ese era todo hasta el momento Subiéndose a la cabina Los chicos Tomando posición Muy bien ¿Qué tenemos entre el PC? Perro Lo tenemos a En la cabina dos Lo tenemos a Córdoba Lo tenemos a Córdoba Ahí activando Con el comando perro No Lo tenemos a Nairobi Nairobi de la casa de papel Vino a participar en el torneo La tengo a Nairobi Perro Ojo 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 Vamos al puesto tres Vamos al puesto tres Del team dos Lo tengo a Yona Y lo tengo A Martini Ahí activando Con el comando perro Voy al team cuatro Que lo tengo a Chris Angel Y código Me falta uno Para completar Y vamos con todo A tope Ahí estamos Lo tengo a este Y no Fuimos Muy bien A tope A mi se han metido A mi se han metido Los dos que faltaban Tenemos a Agustín y a Lauti Buena perro Buena perro Épico Voy arrancando ya Dale bro Vamos con todo Voy arrancando Salimos Si ya lo decimos Ya está Ya está todo Ya está todo Ya está todo Arranco No fuimos Adentro Saiko Si tenés alguna Si tenés algo para nombrar Así para decirnos Perro De acá Vos tirá No pasa nada La mejor Si 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 Relata Te damos a Córdoba Un arbustito Andando ahí Me gustó Me gustó Buena Esa está épica A mi me gusta el personaje este El monito Me recopa ese personaje De repente Te convertís en arbusto Y nada Chau Cuando me aparece un heroico Pum Me hago arbusto Viste Se asustaba Qué cobarde que era No pasa Te ponen medio de pique Y no te mata nadie No te mata nadie Y quedás ahí Es muy buena para los versos Olvidate Es muy buena Porque tomás posición Y ni cuenta se dan Es verdad Está bueno Está bueno Bueno Teníamos Ese compa Ya está muerto Lo tengo al team Uno Que ya están Con su skate volando Como hacen para volar Con el skate Es épico Garena Es algo Interesante Para Darte un skate Para volar Bien el 2050 Boludo Bueno De nada El team 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 Están en vuelo Están aterrizando Están todos en el suelo Uy interesante Adn son Lo que me dejaste ¿No? Sí Simpático Fuiste Activando Tupaco En el comando Perrú No perro Vamos Adn Adn Copopik Mirá los juegos Que tenemos Aquí va el comando Perrú Y al autis Todos por mil Muy bien Muy bien Buena perro Buena perro Vamos arrancando Por el team Uno Ese fue el team Ah exacto Voy a ir dejándoles Los like A los perros Ahí con todo Dale Exacto Se está equipando Ahí bueno Perro con pistolita Cheto Mal el perro Equipándose Voy yo con Yona Lo tengo a Yona A ver Yona Diamante uno El crack Tremendo peinado Tremendo hopo Me copa Me copa Equipado Con su Eh Épica esa mochila Mirá Está buenarda Está buenarda Se la alquilo Se la quería alquilar El crack Ahí va Yona Con su Scar Y su M1014 Activando el bro Vamos a ir con Agustín Agustín Que todavía no encontró Armas secundarias Pero ya va con unas famas Buena perro Buena perro Ahí equipándose Agustincito Ando buscando el luto Ando buscando el luto Todavía Porque anda medio Sin suerte Parece Ahí estamos Ahí se está equipando Una UMP Segundaria Que buena mochila Bro La verdad que Sí Parece una Parece la mochila Parece la Ahí vamos con Lauti A ver con Lauti Que grande Lauti Que grasa mochila Dejamos su live Al Lauti Crack Ídolo Con su Scar Y su MP40 Buena perro Equipándose Los perros Vamos al team 2 Activando Con el comando Dale Acaba de cambiar Una Spaz Por una 10-14 Muy bien Buena elección Y un Naka Al parecer Un Naka 47 Buena perro Córdoba equipándose Con todo Con todo El team de Tupac Vamos Tupac Arriba con el comando Perruno Seguimos perro Seguimos perro Nairobi Te queda ¿Por qué? Me vuelve acá Nairobi 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 Con su Scar Y su MP40 Curativa ahí Para los compas Equipándose Su mochilita de panda Es épica Esa mochilita de panda Es épica Es pelado de cuero ahí Con el panda atrás Olvidate A cara de perro Tomá Ahí se merece el like El perro Vamos con Shona Que tenemos a Shona A ver Con Shona Que tenemos una Scar Y una MP40 Buena Shona Ahí activando Con el comando Perruno Diamante Muy buena Katana Diamante 2 El crack Del clan Tupac Sur Buena El clan De Tupac Sur Ahí activando Con el comando Perruno Seguimos perro Sigo con Manatini Voy a dejarle su like Manatini Toda la facha Incorporada Diamante 3 El bro Con su M1014 Y su M4A1 Activando el perro Ahí equipándose Los bros Voy a pasar a leer Comentarios A ver Comando Perruno O sea Mateo Comando Perruno O sea Tien Que paso Mateito Todo bien bro Vamos con el team 3 Con ADN Tenemos a Mateo En primer lugar Muy buen peinado Muy buen peinado Alta facha Me gustaría que miras Cámara Me gustaría que miras Cámara Hombre de negro Hombre Oh crack Ídolo Mirá ese bate Mirá ese bate Perro Ese te parta la cara Lleno de clavos Épico Épico El bro Esa es Lucy De Walking Dead No Eso es de Walking Dead A pleno A pleno Bueno perro Este tipo sabe Este la gana solo Bueno perro Vamos con Vamos con Agus Seguimos con Agus Con Agus A ver que anda Agus Se manda por tirolesa Va a ir Recuperando zona Va a llegar con sus compañeros Que están en la entrada De Pochinoc Sus compañeros de team Voy a ir A ver sus armas Que anda con su MP40 Y a ver Que arma es esta A ver si Una La puedo ver AN94 AN94 Buena perro Ahí activando con el comando Perruno Heroico el crack Heroico el crack Épico Vamos Seguimos con el team ADN Vamos a Abby A ver que onda Abby A ver Abby Que pasa con Abby Abby Bien Floja ropa Muy bien Muy bien Aquí tenemos Una 1014 Y una MX8 XM8 Ahí activando Abby Con el comando perruno Voy a dejarle su like Bien Abby Bien Abby Bien Abby Ahí con el comando perruno Me gusta la skin Porque la verdad Que tengo yo Épica Épica esa skin Muy buena Muy buena Voy a ir bajando Hacia Nela 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 A ver Nela Que anda Que anda haciendo Que anda haciendo Con su M1014 Con su MP40 M1014 Mandé Con su MP40 Y M41 Estaba mirando Estaba mirando la PC Y le mandé M1014 Buena perro Voy a dejarle su like a Nela Crack Idola A punto A punto De subir a diamante Épica Épico estos chicos La verdad Muy buen nivel Muy buen nivel La verdad Vamos con el Team 4 Perro Vamos con el Team 4 Perro Que lo tenemos A Chris de Tupac Diamante 2 El crack Saludando Saludando Bueno el bro Le dejamos su like Al perro Que romántico Genio crack Ídolo Ahí anda el perro Con su M41 Y su M1014 Viendo que no hay Enemigos cerca Vamos con Ángel Bro Vamos con Ángel A ver A ver A ver Ángel A ver Ángel A ver Mirá Tendose una pirueta Ahí Muy bien Me gustó Me gustó La mochila Muy buena mochila Armas M4 Tenemos una M4 Y una MP40 Muy bien Muy bien Buena perro Equipándose con todo De shortcito Ahí Toda la facha Alta llanta El tipo Si 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 El tipo Es un karateka Viste Pero bien a la moda Toda la facha Perro Activo el comando Perruno De una Olvidate Está en la playa Mirá Si uno está cerca De la playa Ahí Épico 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 Está como quiere Voy con código A ver código Que anda haciendo Anda poniendo código Creo Anda poniendo código Con su team Es el maestro Es el maestro Ahí Activando el perro Con el comando Perruno código Tiene su MP40 Y M4 a 1 El equipo 4 Está junto Están todos juntos Están juntos Los perros Vamos a Estepe A ver que onda A ver este Que tenemos A ver A ver Va a los sartenazos Por todos lados Muy bien Ahí Se te va El planeador Una Scari Una MP40 Bueno bien Bien Equipados Como loco Se va a poner El enfrentamiento Se está poniendo Se va a poner bueno Esto se va a poner bueno Hay buen loot En cada En cada participante Vamos al team 1 Mirá El team 1 Como va tomando zona Van todos juntos Ahí Los cracks Ya se juntó Muy bien Muy bien Bien Los perros Jin Jonah Agustín Lauti Como toma zona Jin Con el planer Jonah Con el planeador Planeando Como loco Buena perro Buena perro Buena Lauti Buena Lauti A ver Lauti Genio crack Vamos a ver Vamos a ver Quien tiene zona Tiene zona Los chicos de Tupac El team 2 Está en zona Ya El team 2 Está en zona El team de Tupac Activando Con el comando Perro 1 Vamos al team 3 Perro Dale Pasamos al team 3 A ver que tenemos El team 3 Anda bajando Se juntó La de cuadra Tupac Se juntó Tupac 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 Activo El comando Perro 1 Vamos al 4 Vamos a Chris Ange El código Step Ahí Activando Los chicos Bien ahí Esos team Perro Nos dice Mateo Buena Mateo Un genio Mateo Tupac Muy bien Posicionado Muy bien Posicionado Ahí ADN Buscando zona Bien también Juntos Como me gusta Cuando van todos Así Todos juntos Vamos Todos por uno Todos por uno Viste Así Si 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 Estratégicamente Muy bien Los dos equipos A verdad Algunos tomando bien posiciones Los dos bien Rullando para el lugar Donde tienen que ir Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Acá va a haber Acá va a haber balacera En el team 2 En el team 2 Ahí va la acera ADN Papito Ahora sí Team 2 Team 3 Creo que están cerquita ADN Se anima todo Avi reventando 21 22 Le quita 21 22 Le quita Avi está dando cara Con todo Vamos al team De Tupac Que están en zona Nairobi Yona Manati Ahí activando Tenemos a Córdoba también Están juntos los perros Vamos al ADN A ver que están haciendo Los chicos de ADN Van de negro Los hombres de negro Team 1 Agarro la mansión Agarro la mansión De abajo Exacto Perro Posicionándose Los chicos Buscando zona Buscando zona Atentos con el danger Ojo el danger Que le cayó en la cabeza A todo me parece Es verdad Es verdad Porque están casi todos ahí Están casi todos ahí Bastante peligroso el danger Fue un danger Retirada Retirada Corre 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 Buena perro Buena perro Crack Los chicos Están casi todos Están casi todos Con su loot Conformes Creo Si Si Parece que si Ya están Están armados Como hoy Parece que ya están bien Están como quieren Ah no Tenemos acá Agustín Que cambió por una Este arma ¿Cómo era ¿Cómo se llama este arma ¿Cómo se llama este arma Bloque vos sabés? M249 M249 Buena perro ¿Y su MP40? ¿Eso es la de 100 balas? La machine Claro La M249 Exacto Exactamente Ojo 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 que esa tiene Bastante Potencial Ese arma Aparte Sé bastante La diferencia Porque Están todos Armados Bastante Exacto Y es el único Que está con Un arma Medio particular No tengo al Team 3 Ahí Mirando 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 Toda la secuencia Mirando para acá Para allá Que no se acerque nadie Que ninguno Centro meta En su lugar Córdoba Está cobrando Está cobrando El Team 2 Están recibiendo Bala del Team 2 El Team de Tupac Se están dando Tomado Tomado Córdoba Rescartamos a uno Ya Uno afuera Buena perro El Team 2 El Team 2 Se queda con 3 Contrincantes Con 3 Guerreros De la muerte Muy bien Muy bien Los chicos Vienen buscando ahí El error Muy bien Bueno Se movió la zona Para el lado Derecho Se va para los chicos De Tupac La zona Esto se va a poner Interesante A tope de power Y hay ADN También va para ahí Ahora sí Que se viene Se viene Se viene Se viene El cachengue Agárrense a la silla Agárrense a la mesa Que se viene Con todo El Team 2 Tomando posición Creo que están Voy a ir al Team 4 A ver al Team 4 Acercándose a zona Acercándose a zona Tupac Tupac tiene muy buena posición Yo creo que tiene mejor posición Que ADN Tupac está ahí Posicionándose bien Los perros Estoy con código Angel que está repartiendo bala Está repartiendo bala Sí Sí, sí, sí Código también Ponen pared de globo Se cubren los perros Step Con su AW Ahí Activando Toma AW Perdón Buena perro Buena perro Wow 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 Ahora sí Ahora quiero ver Ahora quiero ver Quién es el quién Sí Sí Llega La casa de Tupac ¿Quién es el quién? ¿Quién es el quién? ¿Quién es el quién? Nairobi repartiendo Muchas balas Uh 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 Nairobi Yona Los chicos de ADN Pegados Pegados a la zona Pegados a la zona Los chicos de Tupac Salen 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 Al enfrentamiento Salen Al enfrentamiento Contra ADN ¿Quiénes son los otros? Uh Los chicos de ADN Siguiendo Humando gente Ojo Ojo perro Tenemos una batalla épica Uh Al piso Al piso Al piso Al piso Al piso Adi Se van acercando Se va acercando Adi Se va acercando Agus Se va acercando Mateo También ahí Agustín Reventando Agustín Nairobi Reventando Nairobi Se metió a Mateo Mateo Al piso Mateo Nairobi Liquidó a Nairobi Liquidó a uno más Mateo Ahí reventando Con todo Los chicos de ADN Muy fuerte En esta partida Muy seguros Muy seguros Muy cebados Muy cebados Épico 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 Fueron Rompieron con todo Reventaron Una sola baja tuvieron Una sola baja tuvieron Perro Reventaron Pero Épicamente Quedó Jean Quedó Agustín Quedó Mateo Quedó Agus Quedó Avi Nel Y quedaron todos Perros Buena perro Felicidad Felicitaciones Para los chicos Ahí de ADN Me ganaste Me ganaste Me ganaste Perro Vamos uno con uno Los de ADN Somos así Ya sabíamos Que íbamos a ganar Felicitaciones A todos Felicitaciones A los chicos De los ADN A los chicos De Tupac Ahí Activo el comando Perruno ¿Cómo estás Alejo? ¿Todo bien bro? Muy divertida la partida La verdad Muy buena Esto es lo triste Que se maten entre ellos A ver a ver Quien queda último Quien tiene más aguante Quien tiene más aguante Uuuu Jean mete paredes globo Con todo Se escogura el perro No quiere morir No quiere morir Pero la zona se lo lleva Mata con todo Mata con todo Perro Épico 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 Muy buena Muy buena Perros Pasaron a la segunda Ronda Los chicos De ADN El team de ADN Mateo mató tres Mateo mató tres Bro Lo tengo a Jean también Jean mató A uno Y Agustín también Se llevó una kill Ahí el crack Épico Épico Bien bien Lo tengo a Agustín también De ADN Se llevó una kill Genio Genio Bastante Bastante dura La del final Épico Fue de fuego Un tono A tope de power Que onda Psycho Bueno Que onda Todo bien Perrito Bien Bien Pasaron a la Entretenido A la próxima fase Si Ya Mañana Tiene el grupo 2 Mañana el grupo 2 Y nada Activando Ahí con los A partir de las 10 ¿Cómo bro? A partir de las 10 A partir de las 10 Mañana Olvidate A tope de power Perro Si De una bro Mañana vamos a seguir Vamos a seguir Con este torneo De los MBS Activando con el comando Perruno Psycho Estamos hablando Perro Si De una Perrón La verdad La verdad Se pasaron Perro Se pasaron Mañana vamos a estar Vamos a estar jugando Transmitiendo de nuevo Lo que se viene Mañana 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 Tenemos 4 versus Si Mañana Hay 4 versus Mañana Mañana Se quema Todo Mañana Es la segunda Fase Del torneo Mañana Se pudre Acuérdense Chicos La repe Al mediodía Va a estar En Olvidate La repe Va a estar En el canal De acá Del compa Plasher De mi Brocaster Ahí le voy a pasar El link De su canal Perros Para que vayan A dejar su follow Y a ver la repe Del torneo El que quiera Ver la repe Del torneo De hoy Va a estar ahí Y los esperamos Obviamente mañana A tope Power Perro Dale Perro Hablamos Saico Mañana estamos Hablando Para darle Con todo Dale Candela Buenas noches Perro Dale A tope De Power A tope De Power La verdad Que Muy bien Muy bien Los chicos De De ADN Los chicos De Tupac Seguieron Con todo Seguieron Con todo De Carrico También Muy bien Todo muy imposicional Muy recap Se equiparon Viste Yo estuve apretando Atención De que los chicos Se equipan Casi con Todas las mismas Armas Es como Me llamó la atención O SCAR O SCAR Sí Me llamó SCAR Y MP40 Exacto SCAR MP40 M41 MP40 Son las Armas De Asalto Viste O la 1014 Exacto Un arma bien de larga Y un arma bien de asalto Olvidate O sea que En este tipo de partida Pero al final Viste Estas tipos de partida Las reventás Al final Las reventás Porque Se dan con todo Son 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 épicas Las armas De corto alcance Para cuando se cierra Zona Y están todos ahí Viste Pa Pum Pam Pam Olvidate Perro Olvidate Hace la diferencia A tope A full Perro ¿Mentemos un par de partidas? ¿Qué te parece? Dale Dale Si hay gente Para el que quiera jugar Jugamos Jugamos A tope O sea que yo no Dale perro Ahí voy a cambiar Dale Vamos a cambiarnos De canal Decimos donde vamos No ahí estamos Voy a cambiar la miniatura Y jugamos de una Ok Epico Epico Mañana Uff Mañana con ocho Aquí Para saber lo que hacer es todo Mañana le damos con todo Mañana le damos con todo Perro Olvidate A tope Me quemo la garganta Para Papá Papá Muy bien Muy bien Yo sé No puedo hacer tanto dinero Porque Están invitándonos con Pero La verdad Que Épico El comienzo De este torneo Sorprendió a DN Sorprendió a DN Sorprendió a DN Reventando Ahí Con todo Una baja Una sola baja Una sola baja Porque la segunda Después Vi la repa y el reojo Y la segunda Se mató en el trello No fue una baja Es verdad No, no fue No fue Le pegó Le pegó el otro Cuando ya hayan ganado Es verdad Es verdad Muy bien Muy bien A DN Muy bien Vamos a meter Duelo de squad ¿Querés meter gente O jugamos Porque tengo a Goshi Y a Mateo Acá que me Invitar a Goshi Invitar a Mateo También De una Ahí A ver Ahí te invito Ahí Dale Dale Mateo Te invito perro Ah bueno Dale Ahora mismo Invítame Ahí está Épico 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 De una Perro Para Para Acá Tiene que entrar Para jugar Clasificatoria No Para conseguir La tarjeta Por eso Para jugar Clasificatoria De una Mira perro ¿Qué hace? Mateo ¿Cómo va? Eso Eso Esa 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 Eso Te la dan ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me escucho el micrófono? ¿Escuchas? Sí, bro, te escucho. ¿Qué le pasó a un punto el personal? Buena perro, buena perro. ¿Aquí estás a mí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Sí, fíjate, estoy en el micrófono activado en el juego, chico, porque está un... Yo tenía que ser activado. En el juego, perro, quedate. Estoy del celo, perro, ¿me escuchás? ¿Qué es? ¿Vos doblá? No, no te sale... Fíjate, perro, si no tenés activado el micrófono. ¿Qué es el juego? ¿Me escuchás, perro? ¿Me escuchás, perro? ¿Hola? Lo que tiene es que como estoy transmitiendo el celu, ¿viste? No, el micrófono en el juego no puedo. No, 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 no. Yo creo que le pegamos 70 a veces. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Ah, guarda. Uh, se te mete en todo, perro. Mal. Quedate quieto, como si fuese un... Podete arreglar una maceta. Epico. Tenías que poder arreglar una maceta, volví a hacerte bien. Mano. ¿Qué dijo ahí? Un vino, un arbusto venía con la... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué onda ahí, hermano? Quedé mal el directo ahí. Eh, yo por acá adelante. ¿Dónde está por acá, eh? Eh, a ver. ¿Dónde? Eh, yo tengo, 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 tengo. Activo el comando, perro. No voy a pasar por los comentarios, a ver qué onda. Suba, suba, muerto. Muerto. Piso, piso. Arremate, arremate. Buena, crack. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, gracias. ¿Qué onda? El jugador. Sí, pero el otro, ¿dónde está? ¿El otro jugador? ¿Ahí? Me estaba intentando rematar y no me da ninguno. Buena. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te gustó o no te gustó? Activo el comando, perro, ¿no? Buah, tonto, puto. Lo remate, lo remato. Creo que lo remate. O alguien, o sea, lo va a tocar. ¡Ah, la hiderica! ¡A la derecha, la derecha! Ah, mirá cómo está asomado el hijo de puta. Me mató. A ver, me va a ir a... Sí, yo te voy a ir a ir a ver eso. Ahí me está arreglando, perro. Me escondo. Buah, perro. Mano, pesadero, si va. Me curo, me curo, me curo. ¿Te remataron el ojo y se ojo? Atrás, atrás, viene por atrás. Por donde estaba Oji. Ah, no, es el perro. ¡Ay, por dónde! Atrás, por atrás. En toda la cara. Hola, Marisol, ¿cómo estás, Marisol? Un paro. Atrás, a cara del perro. Atrás, a cara del perro, perro. No, guap. Mira esto. Uuuuuh No mató nada su compañero Épica esa primer partida Me alcanzaré más Voy a ver si voy Vuelte Uuuuuh Y yo me mandé acá Hijo de puta No, como así? Uuuuuh Ale, va a ser el cargador, una pena, eh No hago Está repudiado Yo no puedo hacer todo, loco Jajajaja Ya ¿Qué se hace? Crack, tíralo Muy fuerte Hijo de puta Jijo de puta Tú me a preguntar . ¿No qué tiene? Hablamos hablando hoy, si estabas jugando Te entendí, te entendí que estabas jugando Arriba, arriba sube Activo el comando perruno NULTERA, gracias por suscribirte al canal Bienvenido al comando perruno Tiene doble M allá arriba, el de la antena Ufff No se escucha, guarda el doble M Ese doble M perro Buenisio Buenisio, buenisio Llega en la red de doble M Ya fue con la arma Con la P 90 no se bota No tiene chance a nada No tiene chance a nada, ahí arriba Arriba la antena A ver, la de la derecha que se cierra la zona Ufff Tira a la cabeza, tira a la cabeza Muy bien, muy perro ahí eh Ufff 100 más le sacó ¿Se escucha mejor ahí? ¡Épico! ¡Ahí va a ver el techo! ¡Ahí va a ver el techo! ¡Van por atrás! ¡Por la UF! ¡Por allá atrás! ¡No están robando el matito! ¡No te estás encarándome! ¡Está atrás de la valla! ¡No viene a salir! ¡Ahí atrás de la valla! ¿Cómo? ¿Corrió? ¡Corre perra! ¡Balas para el aire! ¡Balas para el aire! ¡Jajaja! ¡Siempre salgo! ¡Siempre salgo el arbusto! ¡Uy joder! ¡Yo cuatro! ¡Tres! ¡Y dos perros! ¡Ocho, cuatro, tres! ¡Genio! ¡Hum! ¡Y dos perros! ¡Vamos a ser rápidos! ¡Vamos a ser rápidos aquí! ¡Ven una perro! Mañana Mañana no hay clase Mañana no hay clase Mañana hay torneo Mañana se pudre todo No, mañana agarrate Agarrate del asiento Mañana agarrate bien Porque se explota todo No, no, no No se puede cambiar Silenciadores o los soldadores Qué carajo, boludo ¿Quiénes son los soldadores? 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 ¿Quiénes compas? ¡Ya está muerto! ¿A vos tú estás comiendo el soldador? ¡No me amas! ¡No me amas! ¡No me amas! Te dedico a todos A todos ustedes Que me están viendo Gracias mamá Gracias papá Por darme la vida No encuentro nada Gracias Así que no ves una mierda Mamá Sos una boluda Me pariste el pedo Un genio Un genio Uy como el arroba Pero hombre Pégale Hay que darle con todo Jajaja Jajaja Si Bueno Se habría un comentarado Bueno Acá Me estaba segura Bien Disculpa Mija Yo no estoy Yo estoy A ellos Estaba Yo estoy Yo estoy Hecho Hecho un arbusto Estoy yo Vamos a conectarnos Al general Perro Ahí nomás Yo lo Tomá 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 No, no, no Ahí Ahí lo voy a Vamos Vamos a subirnos Al Al Yo lo subo Tranqui Activo Un perro Un perro Si Don ¿Me escuchás Un perro Un perro Flasher Ahí estamos Ahí estamos Bueno Yo lo veo Ahí Estorbollando Estorbollando Como el hijo Me agarra a todos Piso 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 Ahí Perro Atrás Ahí Perro Estorbo Estorbo Aguante Corazón Aguante Yo me de la mierda Yo me de la mierda No estoy jugando yo Estás jugando Chico Perro Junior Pero es que Boludo Dejame jugar Hace cuatro cuadras Pero es alto Preventa Trap Chico Perro Revienta Revienta Como todo un crack Mientras se gane Mientras se gane No importa Donde me voy De la runa Aquí Me necesito Entonces Zeus Ahí No como juego Con la W1 ¿No? Chico Perro Suyo Es el dueño Del franco Los cuatro juntos Casi de Zeus ¿Todo bien, bro? Me voy a quedar a un paro La verdad Fíjate Sony Mira Ahí uno que se llama Sony ¿Mete otro atrás? ¿Cuándo pasó ese? Bebime, Mateo Bebime, auxilio Mateo 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 Me dejaste morir Pero ahí Morí en tus pies, boludo Uy, uy, uy Mateo Ahí se va a tu Mira lo que tengo, papá ¿Qué tenés, papurri? Oh, no Se pudrió todo Chico Perro Junior Se equipó Con la W Yo te sigo Entonces Yo te sigo No por si te morí Te lo saco Jajajaja Si te eso Tienes que pasarte hace uno No pasa nada Jajajaja Parece que salió mi Hijo Y eh Tienes que No, 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 no Si me de más pesada, por favor Ando por acá Míralo ¡Ah! Vení ratita ahí Te gusta ya ¿Te gustó? ¿Te gustó o no te gustó? Ah, no te gustó Mira eso Uh, lo sentaron El tercero va a salvarlo Va al tres, va al tres ahí Ahí va al otro Ahí va al otro Ahí va al otro Recuerden perros que mañana seguimos con el torneo, eh Hoy quedaron clasificados Tupac ¡Hala verga! No, perdón, ADN quedó, ¿no? Quedó ADN Y los chicos de Dark El Team Dark Y el Team ADN A la segunda zona El País Mañana a las 10 de la noche se viene El segundo grupo que va a jugar Este torneo El torneo de los noobs Mañana va a estar epicardo Sí, mañana va a estar de bueno Ahí voy a... A ver, a ver Voy a tirar Quienes son los que juegan mañana Agustín Muchas gracias por suscribirte, bro Bienvenido al comando, perruno ¡RU! Ey, perro Mañana a las 10, ¿no? El final Mañana a las 10 Exacto Igual, igual Igual cualquier cosa Ahí te voy a agregar Al grupo de administradores Del torneo Para que estés Más informado, perro Sí No sé, estábamos por disco No, a vos, a vos Me mareaba, bro Bueno, como le decía Empieza a hablar con alguien En el directo, bro Porque estoy en el directo Por eso En el directo, perro Hablando con la gente En el directo No, olvídate que lo vas a cortar A ver, es el Discord Activando el comando, perro Bueno, ahora juego yo Ahora se pudre todo Ahora juego yo, perro ¿Qué haces, compa? Ya está muerto ¡Gamber, gamber! ¡Bumba! ¡Gamber! ¡Gamber! ¡Gamber, gamber! ¡Gamber! ¡Gamber! ¡Vení, vení! Me ha caído el otro pero era bateo ¿Tudes señora de estudio? Chon 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 chon... Nos quedamos todos callados... La final de la EO La final de la... ¿Tú te piensas? ¿Ey? ¿Estás campeando? ¿Muchas en la segunda mundial boludo? Si, ¿no? ¡Juegos de la escuadra, guarda! Esta jugando mundial Te pasan, no te pasan Dale, metete, perro, metete Metete, Zeus Habla, bro, no hay ningún problema No hay, te voy a decir nada por tu voz Somos todos amigos acá Entra perrito, entra perrito, entra perrito, entra perrito, entra al canal de vos ahí, estamos acá con los chicos Saludos, queridos Uuuu, menos 100 uno Arriba, uuuu Están corriendo, por qué de los 3 Ese compa, ya está muerto Buenos perros, nos estamos viendo mañana Nos estamos viendo mañana a las 10 de la noche, comienza la segunda etapa del torneo de NBS Activando con el comando perruno Mañana a las 10 pm Mañana se quema todo Mañana la segunda etapa del torneo ¡Rusén! 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 La segunda etapa del torneo de NBS ¿Eritas acoso? Entra sin miedo, entra sin miedo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video